Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y encontré una paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la mente paella. ¡Aquí se me mató! ¡Aquí se me mató! ¡Aquí se me mató! ¡Aquí se me mató! ¡Mira donde llega la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegamos la puesta! Gracias.